Y yo dije, esto se va a saber algún día, y nosotros lo vamos a apuntar, y nadie nos va a creer. Los ovnis, los platillos voladores, los hechos terrestres. Significativa ayuda del Supremo Gobierno. Estamos viendo como un objeto brillante en el cielo, pero si usted sale y lo mira por la ventana lo va a ver. ¡Hola, tinto Frenchie, Frenchie! ¡Está copiando! Mira hacia arriba, mira hacia arriba. Me fui dando cuenta que todo el mundo, todos miraban hacia arriba. ¡Que no se acerque! ¡Que no se acerque! ¡Ay Dios mío! ¡Mi palabra ni te quita el sentimiento! ¡Eres punitiva! ¡Apagado! ¡Revisa! ¡Revisa! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! Así nos hizo a nosotros, porque imagínate que nos estén diciendo más o menos que se va a caer el mundo. Cuando ellos llamaban, era una música así, esa, tan, 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 tan. ¿Por qué querés hablar conmigo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no contar con un banco de órganos? Ilegal. La única manera de saber realmente lo que pasaba era ir. ¿Qué saben ustedes, esos gringos, oye? El rol de Ernesto de la Fuente en la historia de Friendship, yo diría que es el centro, el personaje principal. Y me dió, le dije, pero doctor, ¿qué tengo? Cada otro hombre lo está viendo, mire. Está justamente en el límite de lo real y de la imaginación. En los años 80 estableció contacto con Friendship. Incluso, dice, visitó su isla. Él accedió a conversar con nosotros. ¿Cómo le curaron la enfermedad? Es harme salúm, alam.